Tarbosaurios, nos encontramos en un momento decisivo de este año. Este 2021 he dedicado un vídeo de mamíferos a cada mes. Ahora que concluye diciembre, es el momento de cerrar el año. El 1 de enero presenté a la jirafa. Ahora, quiero hablar de su pariente más cercano. Y su pariente menos conocido. Dicho de otra forma, su único pariente vivo en la actualidad. El también jiráfido, Okapi. Este mamífero fue descubierto por el Dr. Ray Lankester en 1901. A día de hoy, más de 100 años después, únicamente se conoce una especie. Y es la que responde al nombre de Okapia Johnstony. Este nombre fue acuñado por el Dr. y letrado Philip Slatter en el año de su descubrimiento. El Okapi mide unos 2 metros de longitud y en torno a 1 metro 80 de altura. Estos animales pesan unos 250 kilos y viven en el centro de África, donde rara vez se les puede ver debido a lo huidizo y tímido de su carácter. A diferencia de la jirafa, su pariente más conocido es más alargado que alto. Su cuello es largo, pero no tanto, y su piel presenta una gran variedad de colores. Pues es un animal marrón, rojizo y blanco en su mayor parte. Aunque ya se les había visto antes de 1901, los lugareños siempre los tomaban por cebras. ¿Qué conocimientos tenemos de estos jiráfidos en la actualidad? Sabemos que su esperanza de vida es de unos 30 años y que son animales solitarios que viven ocasionalmente en pareja o en grupos pequeños compuestos por individuos de la misma familia. En lo referente a su llegada al mundo, cabe destacar que las crías nacen después de un periodo de gestación de 14 meses. Lo habitual es que nazca una cría por camada. Si las hembras tardan dos años en alcanzar la edad adulta, a los machos les lleva un poco más de tiempo. Entre los ocapis más jóvenes existe una característica especialmente reseñable. Las crías pueden aceptar cuidados de cualquier madre. Entre sus rasgos más vistosos, destacan dos osiconos en las cabezas de los machos y una lengua prensil negra y muy larga que les permite arrancar hojas de los árboles y limpiarse el interior de las orejas. Los primeros avistamientos de ocapis a ojos de europeos datan de la década de 1890. A pesar de que los lugareños ya tenían constancia de su existencia, tanto ellos como los exploradores europeos solían tomarlos por una nueva especie de cebra. Fue el explorador y botánico inglés Harry Johnston el que ofreció las primeras descripciones de ocapi en el año 1900. Originalmente fue recogido dentro del género Ecus, género al que también pertenecen las cebras y los caballos. Sin embargo, el doctor Johnston no tardó en darse cuenta de que su cráneo era muy distinto al de las cebras. Por ello, le concedió el nombre ocapi ciñéndose a aquel por el que los lugareños conocían a la criatura. El nombre completo de la especie pasó a ser ocapia Johnstoni. En cuanto el ocapi pasó a ser un animal relativamente conocido, se convirtió inmediatamente en una criatura muy solicitada en distintos parques zoológicos de Europa y América. De hecho, se puede decir que a principios del siglo XXI ya quedaban muy pocos ejemplares en libertad. Actualmente se tiene constancia de unos 15.000 ejemplares en todo el planeta. Lo cierto es que no hay muchos en estado salvaje. De hecho, se considera una especie amenazada por culpa de la caza y la destrucción de su hábitat. Es por eso que en el Congo se está haciendo un trabajo muy detallado para estudiar y conocer sus hábitos y costumbres, así como para ayudar a proteger la especie. Tras esta última reflexión doy por concluido el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartidlo y os invito a disfrutar del próximo. Gracias.